¡Hola! ¡Felices fiestas! Aquí estamos con un podcast especial. Para eso contamos con mi amigo Dorok. ¡Saluda! Hola, ¿cómo están todos? Y hoy repasaremos con spoilers una de las mejores sagas de la temporada navideña, ya que esta fue hecha por los mismísimos responsables de Solo en Casa. Una película que son exclusivas para Netflix. Las Crónicas de Navidad. La película comienza con dos hermanos llamados Teddy Cage que han perdido a su padre por un incendio porque era bombero. Y cada uno suele sobrellevar la pérdida a su manera. Sobre todo el mayor que está dedicándose a la delincuencia. ¿Pero es normal que alguien quiera cometer delitos por una pérdida de un ser querido sin que el delito esté relacionado con la tragedia? Pregunta, ¿verdad? Yo digo que... hay al que ponerse a robar así que puede tener una relación. O a lo mejor la depresión causada por la tragedia le hace perder el control con el fin de desahogarse a través de la destrucción. Pues bien. Kate, viendo antiguos vídeos de Navidad de su familia, descubrió por accidente de que Santa Claus es real. Y este le propone a su hermano intentar hacer un vídeo más elaborado para colgar en YouTube. Todo esto está basado en una moda de internet en la que intentan demostrar la existencia de Santa con grabaciones caseras. Pero todas ellas por la calidad amateur se puede ver que son falsas. Como uno en que el saco de Santa era una bolsa de centro comercial. Ok. Y no olvidemos ese vídeo viral newyorkino donde aparece Santa Claus en el cielo. Ya que en dicho vídeo vuela en pleno día. Y justo cuando estaban grabando. Lo cierto es que este tipo de vídeos son muy parecidos a los de las sirenas, los duendes... Los ovnis. Luego los hermanos se entorpecen al reparto de Santa y mientras se recomponen se dan cuenta de que... Está lejos de los estereotipos. No está gordo. Tiene un comportamiento serio. Y en sus propias palabras... ¡Yo no hago! ¡Jo, jo, jo! ¡Eso es un mito! ¡Info falsa! La verdad es ir tan rápido repartiendo regalos de una noche. Debe ser bastante pesante. No lo sé. A lo mejor está acostumbrado. Recordemos que hace un siglo éramos mil millones de habitantes. O sea, lo que es la población de China. Y ahora somos siete mil. Pero después veremos cómo será Sapaña. Así que no adelantemos acontecimientos. Luego pasamos a la cafetería. Que por cierto se llama Nick Pace. Y ahí podemos ver que puede hablar todos los idiomas. Típico para un hombre de mundo. Pero lo más divertido... Fue cuando ofreció aquel cromo valioso para poder conseguir un coche. Aunque también podría haber sido un objeto más popular como el número uno de Action Comics. La verdad sí. El número de Action Comics es internacional. Solo los estadounidenses sabrían lo del cromo. Luego está la persecución del coche. Y ahí suena la mejor frase de la película. ¿No podías levantar los coches en modo Jedi? Soy Santa Claus, no Yoda. Pero seguramente no sabíais que cuando los hermanos huyen con los renos, es una referencia cuando Etea eleva las bicicletas. Interesante. También es interesante cuando Santa afirma que es el obispo San Nicolás. Procedente del pueblo de Mira, Turquía. Aunque se le conoce como San Nicolás de Bari. En Holanda suele repartir regalos las noches del 5 al 6 de diciembre. Y estos proceden de la mismísima España. Y al parecer, Nicolás es el patrón de los niños, los marineros e incluso los presos. Con razón acabó en la cárcel. ¡Oh Dios mío! Y eso que en películas populares como la Santa Cláusula, una trampa para Santa, e historias cliché que lo confunden con un ladrón, siempre acababa en el talego. Cuando Keis llega a la oficina de correos, ahí también descubre el libro de los auténticos creyentes. ¿Qué son los auténticos creyentes? ¿Personas que son capaces de creer en cualquier cosa? ¿O que creen en Santa Claus por su propia voluntad? ¿Qué? ¿Es alguien que cree en Santa? ¿Que cree que es verdad? Seamos directos. En el interior del universo, donde es posible determinar que alguien le llegue a regalos que no compraron a sus padres, como que no tiene mucho sentido, pero no es ese tipo de película. Yo diría que es simplemente alguien que realmente cree en Santa y eso, ¿no? Y eso que en Estados Unidos, es normal que también existan personas que creen en Santa Claus en la edad adulta. Yo más bien creo que Keis está inspirada en Virginia O'Handoe, una niña del siglo XIX, que cuando la marginaban por creer en Santa, este escribió al periódico de Sanz pidiendo una respuesta, y al final la tuvo bajo el título de Sí, Virginia, Existe Santa Claus. Y debido a que la forma escrita de la noticia fue muy conmovedora, este se publica todos los años. Hasta se dice que es la noticia más leída de la historia. ¿Te esperabas eso? La verdad no. Ahí podemos ver que los auténticos creyentes son por un árbol genealógico, y que Ted no está en la lista, o tiene el hueco hasta que sea digno. Pero ¿por qué es descendencia biológica? O sea, que una persona cree en Santa Claus por voluntad propia, ¿no es un auténtico creyente porque no desciende de otros? Usted dice algo biológico, pero entre aquellos que creen, están los que creen, y están los que creen ancestralmente en sus líneas genealógicamente. También hay que pensarlo de que el árbol genealógico tuvo que haber partido en alguna parte. Por mí que cualquiera puede empezarlo si cree realmente. O por lo menos eso lo digo yo. Yo no sé. Creo que esto de las creencias es algo muy complejo. Por ejemplo, si tú ya ves a Santa en persona, ya no eres un creyente. Eres un testigo, y estos pueden inculcar la creencia. Yo más bien diría que los auténticos creyentes son unas personas especiales que pueden ayudar al espíritu navideño. Y que Santa se encarga de monitorearlos, usando ese reloj de pulsera que tiene la muñeca. Ya que en esta entrega suele medir el espíritu navideño a nivel mundial, pero en la secuela puede ser que está limitada a una cierta área, aunque todavía no haremos acontecimientos de dicha película. Monitorearlos. Tiene sentido porque los escribe en un libro. Y es que siguiendo con el libro ese, cuando Santa está apuntando ya a Ted, está cambiando las páginas para poner otros nombres. Podía estar ahí la chica de la cafetería, los de la cárcel, o la niña mexicana del final. Continuando con la historia, si prestáis atención, podéis ver que es un intenso lavado de cara del sobreexplotado cuento de Navidad de Charles Dickens, ya que el protagonista puede visualizar las consecuencias si no cambia sus actos. Tener una extensa vida criminal, ser perseguido por la poli, o acabar con malas compañías. Sí, pero ahí se las muestran explícitamente. Aquí le muestran a Ted lo que le pasó a personas que se comportaron como él. Eso también, símbolos de advertencia. Pues bien, luego empieza a hacer el reparto y... Este visita casas donde hay regalos debajo. Sí, están diciendo como que se mete en las casas, pero cuando no es necesario no deja nada porque ya hay regalos. ¿Algo así estás diciendo? No, no, no. Me refiero que este entra a casas en las que hay ya regalos bajo el árbol y él deja uno. Y esto lo he visto en muchas series de televisión. Y quiero saber por qué es esto. Al parecer, los auténticos regalos de Santa Claus es ayudar a las personas. Si hasta esto se ha visto en otras películas, en que Santa deja la entrega de regalos en segundo plano para ayudar a alguien. Y en esta historia, otorga dones a las personas con las que se encuentra. Como ese que aprende a tocar la trompeta aunque no sabe. O incluso, la capacidad de Kate de entender los elfos. Y es que no es que haya aprendido el lenguaje elfo, sino que Santa le otorgó el don de la comprensión del lenguaje. Y así no solo mejorará en las clases de francés, sino que también de mayor podría trabajar como traductora. Mmm, interesante. En cuanto Ted, aparte de recibir la bolita para recordar a su padre, también recibe un gorro del mismísimo Santa. Y aparte de demostrar de que él tiene poderes por su propia cuenta, ¿sabéis por qué realmente se lo da? Eh, ahora que lo menciones, pues claro que me pregunto. Pues, adelantándonos un poco a la secuela, al parecer, cuando pierdes el contacto con Santa, se te olvida por completo. Esto es muy parecido a lo que se ve en las series de televisión, en donde se demuestra que Santa Claus es real, pero luego, en la siguiente temporada, hacen como si nunca hubiera pasado nada. Pero como dijo el crítico de la nostalgia, ¿por qué existen estéticos en un mundo donde Santa Claus es real? Pues por lo que está haciendo, para no estar siempre molestados por invasores. Ah, sí. Tiene bastante sentido, la verdad. En el universo olímpico de la película, claro. Bien, ahora hablaremos de la secuela. Después de las miles de reproducciones que tuvo en Netflix, estaba claro que era necesario una secuela. Y aunque esta no es mala como cualquier otra historia, e incluso no es necesario ver la primera para saber lo que pasa, lo es ligeramente en comparación con la primera. Pero, no adelantemos acontecimientos y empecemos. Para empezar, si situamos a la banda de delincuentes, la primera entrega no tenía un villano como tal. Más bien, eran los defectos de los hermanos Pierce. Pero aquí, ahora tenemos un villano fijo. Aunque este no lo es del todo. Su nombre, Belsnickels, está basado en un castigador navideño europeo que suele azotar a los niños con un látigo. Y además, tenemos otro enemigo llamado la Gata Jull. Está basado en una bestia de Islandia que... que se suele comerse a la gente vaga o la gente que lleva ropa vieja. ¿Ropa vieja? Pues sí. Si llevas ropa vieja y no te la cambias, pues te come la gata. Ok. Bueno, continuemos, Tomás. Pues como vimos en la película, Belsnickels fue un ayudante de Santa que tras pelearse con él con diversos conflictos, sufrió una maldición y se auto-oxilió. Y al parecer, no puede volver a la villa porque no se puede entrar ni salir de ella. Aunque la gata Jull entra y sale como Pedro por su casa. Eso sí es. Eso es un juego argumental de la película. Yo pensaba que lo difícil era poder entrar por el cielo, ver a dónde estaba. Pero el malo, el tipo ya, el antagonista, sabía dónde estaba y aún así... ¿No es así? Sí, pero más tarde con ayuda de Kate. Y hablando del rey de Roma, o mejor dicho, la reina, ahora nuestros amigos están pasando las navidades en Cancún con un nuevo novio que tiene su madre que al parecer ya lo conocía de antes y además tiene un hijo llamado Jack. Kate está desesperada de tener que pasar las navidades en un lugar de verano. Esto podía ser un homenaje a la secuela de Solo en Casa 2, en donde Kevin no quiere pasar las navidades en Florida, un lugar de clima tropical. Aunque hoy en día es normal pasar las navidades en zonas de verano, mucha gente lo usa para poder huir del frío. Sí, tiene sentido, la verdad. Lo cierto es que también es algo triste que en los medios te muestran que tienes que celebrar la navidad con nieve cuando en la zona que vives no cae ni un grano por naturaleza. Sobre todo tú, que estás ahora en el hemisferio sur. Bueno, yo soy de... Yo soy de Chile, así que aquí estamos en verano, en navidad, así que estoy acostumbrado a no tener nieve. Sin embargo, en países como Australia intentan darle un toque de singularidad poniendo a Santa Claus en una tabla de surf. Ok. Yo como no soy de la playa, no estoy seguro de esto, pero me parece bien la verdad. Santa Claus en una tabla de surf, me gustaría verlo. Además, tenemos un nuevo personaje llamado Jack, que no es más que el típico cliché del niño cobarde ya visto en series como El autobús mágico o películas como El guardián de las palabras. Si Ted no iba a estar en la aventura, podían haber tenido un nuevo reparto por completo. Y es que yo me esperaba que en cada entrega hubiera un nuevo personaje que Santa tuviera que guiar. Después de todo, lo importante de la franquicia es Santa. Y antes de la fuga de Kate, los padres la mandan con Jack a un campamento especial donde estarán todo el día comiendo chuches. Y viendo lo que se vio después, es decir, la cena con Santa y su señora, se podía decir que esta aventura, e incluso la anterior, pudieron haber sido imaginarias. No sabría decirlo. Digo, como que es parte de la gracia del universo del interior de la película, viendo el género y todo eso, pero el hecho de que ambos niños recuerden todo lo que pasó, como que no tenía sentido y fueran imaginarias, digo yo. Sí, pero ahora te voy a explicar algo. Verás, uno de los creadores de Sol en Casa hizo un remake de la película Milagro de la Calle 34. En el juicio, cuando intentan demostrar que en el Polo Norte no hay nada absolutamente, Santa afirma de que el taller no está en el mundo físico sino en el poder de la imaginación. Ya sé que no es canónica aunque trabajase uno de los creadores de Sol en Casa, pero esto puede ser otra prueba de que Santa solo se manifiesta a través de la imaginación. Como que no veo ideas en esta película, pero me parece un buen concepto. ¿Y no te has dado cuenta de que en el Polo Norte de Santa es de día y que además cuenta con un ciclo de día y noche de 24 horas? Yo, mira, yo personalmente creo esto, que a los que hicieron la película se lo olvidó, pero como nosotros somos espectadores y no podemos asumir eso, yo diría que tiene más que ver con la magia del lugar, ¿no lo crees? Teniendo en cuenta que la única forma de ir es a través de agujeros de gusano, el trineo y el saco mágico, esto nos muestra que este no es el Polo Norte del mundo real, o sea, el poder de la imaginación. Puede ser. Siguiendo con la historia, los chicos son rescatados y podemos ver que la señora Claus se dedica al mundo de la magia y la hechicería. Hasta junto a la chimenea hay una escoba de bruja. Esto me recuerda mucho a lo de la bruja Befana, una bruja que trae regalos a los niños de Italia la noche del 5 al 6 de enero como los Reyes Magos, y de la misma forma que acreditan a San Nicolás con Santa Claus, también afirman de que puede ser Santa Lucia, e incluso dicen que ella podía ser la esposa de Santa. En la propia película no es mencionada el nombre de la señora Claus en ningún momento. Fue hecho de forma intencionada para la imaginación del espectador, pero si realmente la Befana es la señora Claus, entonces se llama Lucia. Estaría bien que fuera Lucia. Sería un buen camino, una buena referencia. Luego visitan la villa, luego toman la cena, luego se van a acostar, conocen la historia de Santa, y después tenemos otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Cuando la gata Yul ataca a los renos, los Claus salen corriendo por el pasillo mientras se están poniendo la ropa. Sin embargo, cuando llegaron los niños le pusieron ropa por arte de magia, porque se la pone manualmente entonces. O mejor dicho, ¿cómo hicieron los niños que tenían el pijama ponerse la ropa rápido? Primero, no tenemos idea si ya... si se pusieron parte de la ropa con magia y decidieron ajustársela después con... sin ella, ya, hacer ajustes. pero seamos directos con lo de los niños. Sería como... muy... pesado cambiarle la ropa a alguien con magia y no dejarle la ropa que llevaba puesta cerca de donde estaban, ¿lo crees? eso digo que es mi respuesta. Quizás lo expliquen en la tercera entrega. Y ahora viene la parte más interesante de esta película, cuando a Santa tiene que invocar la historia de Belén para conseguir una nueva piedra. La historia de esta película sucede en el 2020, a unos pocos días de la Nochebuena. Pero en nuestro mundo, el 21 de diciembre de 2020, casi un mes después de que se estrenara esta película, a la altura de las 7 de la tarde, surgió un fenómeno astronómico de un destello brillante en el cielo que debido a las fechas lo acreditaron como la mismísima estrella de Belén. Uff, espera. Yo tengo que las películas las hacen con mucha anticipación. Vieron que la juntaron justo, justo, ¿no lo crees? ¿O pretenden competir con los Simpsons o es que algo raro pasa? Sí, el fenómeno Simpsons, básicamente. Bueno, dos semanas después de que se estrenara esta película, se hizo viral un vídeo donde Santa Claus le niega regalarle una pistola Nerf a un niño. Pero esto normalmente podría ser simplemente casualidad o que el niño se influenció por la película. ¿Quién sabe? Y ahora vamos a hablar del horrible Time Reaser. Si recordáis la primera entrega, Ted le pidió a Santa Claus que quería volver a ver a su padre. Pero, ¿y entonces por qué no lo llevó atrás en el tiempo? Ya que volverlo a ver no significaría tener que revivirlo. La verdad, sí, me pareció que era demasiado conveniente para que pudiera verlo con Kate y Ted, que lo quería ver más antes, no tuvo la misma oportunidad de poder abrazarlo una última vez. Muchos diréis que no fue posible porque Versnickel fue el que inventó la máquina del tiempo, pero su maestro fue el mismísimo Santa. Y aunque no se han visto en las películas, yo sospecho de que el trineo de Santa Claus es una máquina del tiempo como la de la novela. Y eso podía explicar por qué puede entregar todos los regalos a tiempo. Aunque la primera película vimos que se mueve bastante rápido, esa velocidad no es suficiente para poder recorrer todo el planeta. Y si fuera dicha velocidad, los hermanos Pierce que no son mágicos acabarían desintegrados al contacto con el aire. Y lo peor, podía provocar una fuerte onda espasiva que afectaría a todo el planeta. Estoy de acuerdo con eso. Pero el hecho es esto. A diferencia de la película 1, esta película no era un plan de Santa, ¿verdad? Pero primero no lo era, ¿verdad? En verdad pasó. Yo creo que sí, porque al final de la película Ke$% está de acuerdo de que le trajo allí. Y además de eso, Santa quería atrapar a la gata Jules. Pero cuando tuvo la oportunidad, lo agarra del rabo y hasta la vista a Rey Bowser. Quiero decir un comentario pequeño, ¿ya? Di. Una cosa. Si todo esto fue orquestado por Santa, ¿ya? Si bien fue una orquestación para... Kate y Jack también fue una orquestación para Rubel Snickers, ¿verdad? Él no era parte de la ilusión. ¿O no? Por lo menos así lo estoy interpretando yo ahora. Claro que sí. Recordemos que Santa Claus es unipresente y sabe todo de nosotros. Y además, a pesar de los roces que tenía con Santa, en el fondo le quería. Lo único que podía contradecirlo sería el ataque de Jules al reno. A no ser que Santa supiera que iba a salir de esta. Después de todo, Santa Claus sabe de todo. Mejor que esto quede a la imaginación de los demás. Antes de continuar con la próxima parte, quiero hacer un comentario sobre esta parte del viaje del tiempo, ¿ya? De un chiste que me gustó particularmente que fue que no le aceptaron el billete, ¿ya? Porque decía que fue producido en 2020 y estaba como en los 80. 90. Eso tiene todo el sentido de que no se acepten los billetes por el que dicen que van a ser posibles al futuro. Me pareció bien. Sí, pero eso pasa en cualquier país porque los billetes se van cambiando. Se cambian, pero Estados Unidos también se cambian porque ahí no estoy seguro. Será porque se gastan, para evitar falsificaciones... Algo que también sucede en este Time Racer es que sucede en la Nochebuena de 1990, cuando suceden los eventos de Solo en Casa 1. Hasta hay una referencia con una madre muy parecida a la de Kevin, solo que ésta tenía el pelo rubio por motivos de copyright. Pero si algo es irrescatable en este Time Racer es sin duda el mensaje del padre. No importa dónde celebras la Navidad, lo importante es con quién la celebras. Y tiene razón, por muy lojosa que vivas la fiesta, si no estás con personas que te llevas bien, no la puedes disfrutar. A mí nunca me ha tocado eso, pero he escuchado a otras personas que sí. Y ahí, como te dije, una vez que Santa desapareció, se les borró a todos la mente. Y por lo tanto, el gorro que tiene Ted impide que los hermanos pierdan el recuerdo. Bien, ya hemos analizado la secuela. Y aunque no es mala del todo, yo creo que podía haber sido un poco mejor. Por ejemplo, el protagonista puede ser únicamente Jack, y que tiene los mismos problemas que Kate, y mientras está escapando, se encuentra con Santa Claus y va a estar cerca como Alicia siguiendo el conejo del país de las maravillas. Allí llega a la vía de Santa, se le enseña, este le pide que quiere vivir con él, pero se niega, y en cuanto baja la guardia, roba a la estrella, y la discusión la rompe, y tiene que ir a por otra para corregir su error. Y en el viaje va aprendiendo a asumir sus problemas. El problema es que los hermanos Pierce ya eran conocidos por la película anterior, así que... Hacer una película con lo que tú mencionas hubiese sido más difícil de convencer a nivel ejecutivo, pienso yo. A nivel de comercio. Sí, pero estos podían regresar en una película a reunión, y cuando Russell y Holmes ya no pueden interpretar al matrimonio Claus, que haga en su lugar una serie animada, o mejor dicho, que no haga más entregas, porque si no pasará lo mismo cuando Macaul y Culkin de Jojonalón. En eso estoy de acuerdo. Santa es el que se roba la historia en ambas películas. Bien, ya hemos analizado las dos entregas. Ahora hay que esperar las próximas navidades para ver la tercera. Yo espero que, aparte de intentar explicar algunas cosas, como por ejemplo qué son los auténticos creyentes, también me gustaría que hubiera un protagonista adulto. Eso es poco visto, la verdad. Ojalá. Sería interesante. Sí, podía representar a los fans adultos de la saga. Bien, pues ahora nos despedimos de todos ustedes. Que paséis unas felices navidades. Saluda, Dorok. Sí, feliz navidad a todos. Muchas gracias por invitarme, maja. Hasta pronto. ¡Feliz Navidad a todos. Hasta pronto. ¡Feliz Navidad a todos. Gracias por ver el video.